Y Pérez, ¿qué va a hacer con el Jorge? Sí, sí. ¿Van bien? ¿Van bien? ¿Qué pasa con los teléfonos? ¿De qué es con las dos carteles? ¿De qué es con las dos carteles? ¿De qué es con las dos carteles? ¿Se viste con las dos carteles? ¿De qué es con las dos carteles? Sí. ¿Dónde vienen de Punta Madre? Ah, claro. ¿No tienen muchas personas que tienen? Claro. Pero juegan muchos partidos, con gente distinta y tal. Y entre la pena más casi que la diga. Porque todos conocemos. Y cuando hay que tirarle el jugo, ¿Eh? Yo le digo, yo le digo, cuando hay que tirarle el jugo, y yo le digo, bueno, para ese tío, yo les voy a hacer la pérdida. Pero yo le voy a hacer una acompaca que yo lo juro, cuando me voy a hacer una locura. Entonces si me acantan los actos, yo le digo, eso cuando no hay que hacer, yo tenía mi fuerza. Se tiraron cuatro ganaderos. Líganos. El equipo está muy defensivo, vamos a la derecha, y se ha puesto los equipos cortos y en vez de usarlos a la derecha no, se pone con esto a todos lados. ¿Ha llegado a otros equipos? Sí, antes, ese es el que está mejor ahora. ¿Y si me van a ver dónde hace cuando te voy a ir? Sí, sí, me voy a preguntar. Sí, sí, ya está, ya está, ya está. Acá es que no teníamos, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está.